No sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de hacer Vamos a sentir la misma sed Para que pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Esto ya debiendo flotar Para que curar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me olvides algo que es el tiempo No, yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si así acaba el baño Yo no sé si son para ti Si serás para mí Si vendemos a nosotros No, yo no sé si son para ti Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Ya que te pasamos el sofá Como todos, todos, todos Nos vas Cuando pasimos de vestir de sol Ayer estamos solo tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me cuidas más de lo que no No, no, yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el baño Yo no sé si fue para ti, si se va para mí Si se vemos la mano por el amor Yo no sé mañana, yo no sé mañana Quiero estar aquí Esta vida es igual que al vivo Cada día es un día vivido No sé qué momento de acercar Que hasta donde estamos vivos No es de momento en realidad No, 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 no No, 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 no Ahora lo que vivimos en algo no es peligro Y voy a saber lo que pasará mañana no hay nada escrito Yo no sé, mañana estamos solo tú y yo Y los momentos en que vivimos en algo que vivimos Yo no sé, yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si será para mí Si te vemos trabajando con la flor Yo no sé mañana, yo no sé mañana Un aplauso para los volcadores y para que les quede a la clasica Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Acaban de pasar los 25